Ya no me trabo, soy el cabrón que tiene mejorado el sabor De sus rimas una tras otra renovado He vuelto a nacer y mi estilo no estampado H, R, R, ya no me trabo, soy el cabrón que tiene mejorado el sabor De sus rimas una tras otra renovado He vuelto a nacer y mi estilo no estampado H, R, R Soy el sujeto, el punto abstracto, asuelto, dale, tacto al tempo Si lo provoco no conecto, ya lo sé Solo un micrófono de coger, en mis conciertos te voy a barrer Soy un MC de nivel 20 en el rol, busco el sol, quiero su calor, no voy de farol Resurjo entre pompas de fórmula y medio de la acción, saco mis rimas escritas en mármol Soy un autómata de rápida nómada, quemas a tu mente anómala Y aprende de las comas de mis suelas húmedas de andar El loro a cuestas, tu dame tu tiempo, libero espectros En forma de versos grotescos, moldeo el sospecto Camino a mis anchas, en escenario soy molesto Es mi ecosistema, correcto, siéntete un insecto Renovación 2006, 2007, inyecto No busco a Yad, solo un track, medio imperfecto Se llama Bach, colega que, de pequeño invento Me gusta amar, pero clack, no hay nada perfecto Perdido en un bosque, sin mis subcuentos Soy como un jaguar, sin los gornillos y no me arrepiento Que son muchos años planteando textos, y Diego este momento Ya no me trago Soy el cabrón que tiene mejorado el sabor De sus rimas, una tras otra, renovado He vuelto a nacer y mi estilo no está en paro H, R, R Y ya lo sé, mi estilo es goloso, como un pastel Tú quieres probarme, engancho como Yastel Única mota de polvo que hay en el hotel Yo soy el cabrón que en las letras se deja la piel Manejo todo tipo, desde la caverna hasta las tragedias de Dipo No sé que es una anáfora, pero sí que entrelipo En medio de un concierto, o me gripo He vuelto a nacer, he vuelto a querer en rap He vuelto de la esquina del sofá, no me quería soltar He vuelto para demostrar He vuelto para estar envuelto en instrumentos de un instrumental Envuelto en halagos, pagos, tragos, den sabor, magos Damos rap desde aquí a Cartago Soy la H, soy la R, el más pesado De los primeros fui en resurgir este condado Ya no me trago Soy el cabrón que tiene mejorado el sabor De sus rimas una tras otra renovado He vuelto a nacer y mi estilo no está amparo H, R, R H, R, 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 R O, Maz, R, R Gracias por ver el video.